Muy buenas, bocateros. Aquí estoy de nuevo. Tras una pequeña ausencia he querido hacer este vídeo para contaros algunas cosas. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues os cuento lo más emocionante para mí. Y es que recientemente nos hemos mudado de ciudad. Por fin hemos logrado nuestro sueño de vivir en Asturias. Aún no me lo creo. Sin duda es un cambio de vida total, pero estoy muy feliz por comenzar esta nueva etapa. Como os podéis imaginar, este ha sido el motivo por el que no he subido nuevas recetas. El lío de la mudanza, gestiones, bueno, os podéis imaginar. Pero ya estoy aquí de nuevo con muchas ganas e ilusión de compartir nuevas recetas con todos vosotros. Además me veréis probando y comiendo las recetas que preparo. Era la esencia del canal desde que comenzamos. Y muchos lo echabais de menos. En realidad yo también. Pues nada, bocateros, que no me enrollo más. Solamente recordaros que esta misma semana os espero con una nueva receta. Muchísimas gracias a todos los seguidores fieles que siempre estáis por aquí y a los nuevos que vayáis llegando. Espero como siempre vuestras suscripciones, comentarios, que le deis a la campanita y seguir formando parte de esta bonita comunidad. Y lo dicho, que nos vemos muy pronto. ¡Chao!